Basta decir que por los daños de los sismos estamos llevando a cabo todo un programa de reconstrucción de espacios públicos y en especial de templos que se están reconstruyendo. Todavía no terminamos por lo específico del trabajo de reconstrucción de estas obras, que usted sabe bien, requieren de mucho cuidado, pero se está avanzando y vamos a terminar de atender todos estos daños que se causaron con el sismo el año próximo. Muchos templos en Chiapas, en Oaxaca, que estamos reconstruyendo.